Hola, buenas tardes. Estamos aquí con otra compra del dólar general, donde te mandan el cupón los sábados o a veces también te lo mandan un viernes, viernes o sábado. Te gastan $25 y te quitan $5. Aparte tenemos los cupones digitales, tenemos el papel este, donde nos mandaron un cupón de gasta... perdón, donde compras dos, papel Scott o Cotonel, te quitan $2, agarramos dos paquetes de estos que están en $3, agarramos el papel grande de $48 a $24, está en especial en $10, tenemos las toallas, están a $3, el cupón digital de $2. Para todos los productos nos mandaron un cupón digital de $2 para la Fabric Succine también, puedes agarrar las toallitas si no te gusta el líquido, tenemos el cupón también. Dos para este, dos para las toallitas, dos para comprar dos, papel de baño y dos para el jabón para lavar. Si te gusta la compra, dale manita arriba, suscríbete y baja tus cupones digitales, si no tienes la aplicación, baja la aplicación de $1 general, también puedes usar varias cuentas, puedes bajar la aplicación con el número de teléfono de tu esposo o tus hijos para que tengas varias cuentas y así puedas obtener más productos por menos. Muchas gracias chicas.